a esta nueva edición de Sinova Talks este miércoles 14 de octubre y con esta cita que está volviendo ya una tradición de los miércoles a las 12 de reunirnos a través de este medio digital para discutir de algunos temas de interés para la comunidad científica, tecnología y innovación de Hidalgo y fuera de Hidalgo porque también tenemos visitantes, seguidores de otras partes del país, inclusive del mundo, discutiendo temas, ya decía yo, de interés para la comunidad en diferentes líneas con el objetivo de acercar a los especialistas en estos temas en diferentes materias, los máximos especialistas que tenemos aprovechando justamente este formato con la comunidad de Hidalgo. El día de hoy tenemos como invitado a otro muy destacado ponente, al doctor Víctor Sánchez Trejo, quien es el director general de Pragmatec y que seguramente ahorita nos hablará un poquito de lo que es Pragmatec y de su labor como oficina de transferencia de tecnología y en general como pues habilitador del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Además, Víctor conoce muy bien Hidalgo, aquí estudió, aquí ha trabajado por algún tiempo, ha estado también fuera de aquí, pero bueno, una de las ventajas es que conoce también el ecosistema de Hidalgo y eso siempre es importante para el momento de tener un contexto más particular de la comunidad y del estado al que va dirigido este esfuerzo. Él va a hablar del tema de fortaleza de tu organización mediante la vigilancia del entorno, que es un aspecto fundamental y que muchas veces lo veamos, nos concentramos más en qué cosas podemos hacer nuestra empresa, nuestra organización o qué cosas tenemos que desarrollar internamente, pero dejamos de lado lo que está pasando alrededor y que muchas veces es más o igual de determinante para ver qué posibilidades tenemos de éxito estratégico en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de innovación. Yo antes de ceder la palabra a Víctor, le agradezco mucho por supuesto el que haya aceptado este espacio, que me esté dando parte de su tiempo y compartiendo el amplio conocimiento que tiene este tema y voy a presentar una muy breve biografía, simplemente como referencia y contexto de su trayectoria y de los antecedentes que tienen estos temas. El doctor Víctor Sánchez Trejo, ya lo decía yo, es director de la Oficina de Transferencia Tecnológica Pragmatec, es secretario general de la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica en México, cuenta con experiencia en los procesos de vigilancia y planeación dentro del proceso de gestión tecnológico, donde ha colaborado con empresas multinacionales, centros de investigación, así como emprendedores en la ejecución de sus proyectos de desarrollo tecnológico. Es doctor en ciencias de gestión por la Universidad de Jean Moulin y maestro en gestión socioeconómica por la Universidad Lumière en Lyon, Francia. Es licenciado en contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y egresado de la DIT, que es el programa de alta dirección en innovación y tecnología del IPADE. Con esto damos la introducción a Víctor, agradeciéndole mucho su participación en este formato y a partir de este momento le cedo los micrófonos para que nos haga su presentación y como todos ustedes saben, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas que las pueden ir haciendo en el espacio dedicado para ellos dentro de la plataforma y que al final Víctor tenga la oportunidad de contestarles. Víctor, muchas gracias de nueva cuenta, bienvenido y pues adelante. Gracias Alonso y muchas gracias a todos los amigos de CITNOVA por esta invitación. Yo estoy doblemente encantado, siempre me gusta participar compartiendo estas experiencias respecto a la gestión tecnológica, la transferencia tecnológica, pero hoy pues doblemente encantado de estar aquí con CITNOVA en el Estado de Hidalgo, aunque sea en línea, pero escuchando y volviendo compartir con todos algunos temas en particular. Sé que no solamente es gente Hidalgo que nos acompaña, saludos gente de Ixmiquilpan, allá igual, por si hay gente que nos está escuchando. Y a todos los que nos escuchan igual de otros estados y que están interesados en fortalecer justamente a su organización, bien lo comentas Alonso, no es un aspecto solamente interno de las capacidades y las competencias que una organización debe tener, es relevante entender lo que está pasando alrededor de nosotros. Y hoy en un contexto COVID, este concepto se vuelve nuevamente más relevante. Hoy, si visualizamos todos nuestros ejercicios de planeación estratégica realizados en diciembre, seguramente estarán en la basura, ¿verdad? Porque muy pocos consideraron, consideramos, me sumo a ello, el impacto que hoy COVID-19 tendría en los aspectos sociales, económicos, sanitarios del país y del mundo, y cómo eso ha llevado a modificar formas de trabajar, formas de vivir, formas de producir, y donde la tecnología obviamente está teniendo un componente importante para desarrollar. Y es por eso justamente que hoy abordaremos este tema, de por qué y cómo poner un ojo alrededor de lo que está pasando en nuestro entorno y que a partir de ahí podamos tomar las decisiones más satisfactorias. Difícil tomar la mejor decisión, ya Herbert Simon decía que el ser humano toma decisiones racionales limitadas, ¿verdad? Porque no tenemos esta capacidad de poder integrar toda la información que en el mundo se está generando, y aunque la pudiéramos tener la capacidad de encontrar entre todos esos elementos la mejor decisión posible, hoy todavía no es posible. En algunos años contaremos ya con asistentes de inteligencia artificial que nos ayudarán a encontrar esas mejores alternativas, pero hoy tenemos que tomarla con los defectos que nuestras capacidades nos aportan, ¿verdad? Y de ahí que es muy importante tener el mejor panorama para tomar esas decisiones. Comparto pantalla para que de una vez nos vayamos enfocando al tema que tenemos hoy. Y solamente como una introducción, explicar qué es Pragmatec y qué es la red de oficina de transferencia tecnológica. Pragmatec es una oficina de transferencia tecnológica con 10 años ya de duración, con sede en Jalisco, pero bueno, trabajamos en varios lugares, incluyendo en Hidalgo, con investigadores, con emprendedores, sobre todo en una etapa muy fundamental que es el desarrollo tecnológico, cómo ayudamos a estas personas y organizaciones a evaluar o a medir el potencial de su tecnología y con respecto a lo que existe en el entorno, su potencial comercial también para ser integrado y a partir de ahí pues darle mejores atributos para que sea un éxito. Y ese es justamente el trabajo que en Pragmatec hemos venido haciendo desde hace varios años, empujando a investigadores y emprendedores, acompañándolos en ese largo camino, algunos son viacrucis completamente, para poder poner sus tecnologías en el mercado. Tenemos adicionalmente una responsabilidad muy importante a nivel nacional que es en la red de oficina de transferencia tecnológica, la cual reagrupa diversas oficinas que cumplen funciones similares a la nuestra a nivel nacional, de centros de investigación, de universidades públicas, privadas, de algunos consejos estatales o empresas que han creado estas oficinas para empujar tecnologías en un technology push o para buscar necesidades de la sociedad y de la industria a través de un market pool. Entonces, a partir de ahí estamos realizando diversas acciones. De hecho, aprovecho el espacio que Cisnova nos da para invitarlos a que entren al sitio de Red OTT México y puedan visualizar lo que será nuestro siguiente congreso anual en línea en algunas semanas y que justamente estarán abordando temas relevantes para sus desarrollos tecnológicos, para sus proyectos, como este que estamos abordando el día de hoy. Bueno, eso ya como introducción y el gol que me eché aquí con Cisnova y que agradezco igual el espacio. Compartirles que yo me gradué de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo en 2001, ya tiene algunos años que pasó eso, y justamente redactando mi tesis de licenciatura, encontré este texto, este apartado de Alicia en el País de las Maravillas que marcó mucho en su momento mi presentación y el tema de tesis que escogí, y después también una amplia parte de mi camino como profesionista, y sobre la importancia de la claridad en la toma de decisiones. Y en un momento cuando Alicia justamente cae al País de las Maravillas, se encuentra el gato Chesire y le explica y le pregunta que si puede indicarle por dónde debe, cuál es el mejor camino para salir de donde se encuentra, a lo que el gato le contesta que eso depende mucho de específicamente a dónde quiera ir. A lo que Alicia responde, pues bueno, eso ahorita no me preocupa, yo prácticamente quiero salir de aquí. Y el gato le dice, cualquier camino que tomes es irrelevante porque no está claro justamente a dónde quieres ir. Y eso en nuestros proyectos, no solamente tecnológicos, cabe la pena mencionar que estos conceptos que vamos a compartir no aplican solamente a proyectos tecnológicos, sino cualquier organización o proyecto que estemos desarrollando, la claridad de los conceptos es fundamental, y sobre todo en un inicio definirse qué queremos hacer, por qué queremos hacer esto, con qué objetivo, y a partir de ahí la información se acomoda mucho más a los objetivos y a las estrategias que busquemos definir. Ahora bien, el ser humano, a través de su historia, ha buscado observar, vigilar, monitorear, controlar, supervisar lo que pasa en su entorno. Somos seres insignificantes en este universo y buscamos tener esta sensación de control y de vigilancia que ayude a reducir la incertidumbre, ¿no? No nos sentimos seguros con la incertidumbre. Y aunque no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, hoy que viene, bueno, la semana pasada, antepasada que estaba Delta amenazando el sur del país, pues lo único que podemos hacer es controlar su trayectoria, no podemos frenarla. Y ante hechos que pasan en nuestra realidad, el ser humano busca al menos tener esa información que le permita reaccionar, que le permita responder de mejor manera, protegerse y en algunos casos también ser proactivos, encontrar las oportunidades en esos momentos que son complicados, de riesgo para todos. Estas actividades no son ajenas a lo que pasa en las organizaciones. El ser humano, visualizamos un tablero de ajedrez, busca constantemente definir las acciones que va a tomar a través de una visualización de ese tablero para saber cómo colocar sus piezas, ¿no? Si tengo que defenderme, si tengo que atacar, si tengo que prever una estrategia de contraataque, tengo que entender justamente lo que está en juego, lo que está en el escenario y las posibles actitudes que los otros actores puedan tener en la organización. Y así pasa nuestra realidad. Las organizaciones están más o menos constantemente vigilando conceptos como nuevas tecnologías. ¿Cuáles serán los cambios ahora con Industria 4.0, por ejemplo? ¿Cómo se modificarán los sistemas de producción, de logística, de distribución, comunicación en nuestras industrias? En tema de patentes, ¿qué nuevas tecnologías están protegiendo en nuestro mercado o a nivel global y que puedan constituir cambios o tendencias en el sector en el que estoy? También regulaciones. Hoy, no solamente a nivel tratado de libre comercio, como NAFTA, si hoy estamos atentos a lo que nuestros gobiernos en diferentes niveles, nacional, estatal, federal o global, están haciendo cambios para agilizar o para fortalecer algún sector, ¿cómo esas regulaciones pueden tener un impacto en lo que estoy haciendo? ¿Qué tanto las estoy monitoreando? Hoy, justamente hoy en la mañana, Secretaría de Economía y Profeco lanzó un listado de 12 productos lácteos que están prohibidos comercializar por temas sanitarios, ¿no? Por temas, sobre todo de comunicación en sus especificaciones. Bueno, ¿qué tanto estoy prevenido de esos temas, de esas acciones para que no me genere una amenaza en mi entorno? Mercado. Si se abren nuevos mercados, si hay nuevas posibilidades. Hoy, que vivimos en una contingencia sanitaria más o menos completa y seguida por todos, pues hay nuevos servicios, hay nuevas formas de ofrecer productos y servicios en nuestro entorno que han cambiado completamente la forma tradicional de llevar a cabo esos servicios. Productos, competidores, toda esta información está vigilada para poder identificar a través de ellos oportunidades para crecer, riesgos o amenazas que puedan afectar mi servicio, mi tecnología, lo que estoy realizando, y también tendencias, ¿no? Que pueda yo encontrar para desarrollarme en el negocio. Por eso, el tema de la revisión o vigilancia del entorno, vigilancia tecnológica, como también es conocido en gestión tecnológica, pues es un concepto que todos desarrollamos de una u otra manera, ¿eh? La verdad es que no son conceptos que no son ajenos. Lo único que cambia muchas veces es la estructura, la metodología, la continuidad en esos estudios y el uso de la información que hace. Pero todos en nuestro día a día estamos desarrollando o colectando esta información que pueda ser de utilidad para nuestro entorno. Vamos a pasar a una sección de quiz time. Les voy a pedir a todos ustedes que estén activos en su chat y les voy a pedir que respondan de manera inmediata, falso o verdadero, a los siguientes planteamientos que les voy a poner aquí y es sobre todo entender la relevancia de este concepto en el entorno que hoy tenemos, ¿ok? Entonces, falso o verdadero, así como lo estén viendo en sus preguntas. La exploración tecnológica evitará que mi empresa fracase, falso o verdadero. Por favor, los escucho. Falso, ok, verdadero, falso, verdadero. Bueno, muy compartido, verdadero, falso. Escucho muchos falsos y muchos verdaderos. Voy a dejarlo como un 50-50. En nuestra experiencia, gracias a todos por su participación, vemos que sigue muy bien la tendencia en cuanto a un 50-50. Nosotros consideramos que la vigilancia del entorno, por supuesto, no evita que la empresa fracase. Para nosotros es falso porque la exploración tecnológica o la revisión del entorno no es más que una herramienta que nos sirve para capturar información. Las decisiones que se toman posterior a la información que se tiene, ok, Leonel, ya habías visto la presentación, Leonel, es por eso. Las decisiones que se toman posteriormente son las responsables de que un negocio fracase o no. Entonces, hay que darle su justa responsabilidad a la herramienta. La vigilancia del entorno no es más que una herramienta de control, de obtención de información, pero después vienen las decisiones que se toman con ello. Y aquí vemos algunos ejemplos. Yo estoy seguro que organizaciones como Blockbuster o la industria hotelera, por supuesto que tenían los recursos, las capacidades, la experiencia para poder identificar las nuevas tendencias, los nuevos jugadores en el ecosistema que podrían constituir amenazas importantes para sus actividades. Y la realidad es que, pues, hoy ya Blockbuster no existe, ¿verdad? De hecho, se está reinventando con otro concepto, ¿verdad? Entonces, es una herramienta, ¿ok? No pongamos todos los huevos en esa canasta de la vigilancia como solución. Segunda pregunta, ¿la exploración tecnológica es útil para cualquier tipo de organización, falso o verdadero? ¿Verdadero? 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 Muy bien, perfecto. Ya está mucho más convergente esta respuesta. Coincido con ustedes. La vigilancia del entorno es útil para cualquier tipo de organización, no solamente su tamaño, sino también su sector. No aplica solamente para empresas tecnológicas, aplica también para organizaciones que están visualizando cómo cambiarán las prácticas de consumo, ¿no? Hoy pensemos en los restaurantes, por ejemplo, hoy pensemos en los hoteles, hoy pensemos en todas estas organizaciones que hoy están buscando reinventar sus servicios para ofrecer seguridad y tranquilidad al usuario por la contingencia COVID. De tal manera que vigilar el entorno es útil para cualquier organización. Aquí vemos dos ejemplos que nos muestran también lo verdadero de este enunciado. Si revisamos los modelos de gestión tecnológica de estas dos empresas, tenemos al lado izquierdo Alestra, una gran empresa ubicada en Nuevo León que tiene una estructura muy amplia para vigilar su entorno. Toda la primera columna de la izquierda son actividades, personas, metodologías que ocupan para vigilar el entorno. Y por otro lado, a la derecha tenemos Steel & Trucks, una empresa pequeña de Querétaro del sector automotriz que está enfocada a, también que busca revisar su entorno a través de ver qué está pasando en el mercado, ver qué tendencias existen, cómo están actuando mis competidores. ¿Ok? Más adelante vamos a entrar a algunos tips de cómo ir identificando mi sistema adecuado para vigilar el entorno. Nuevamente, verdadero o falso, no realizo exploración tecnológica en mi organización porque es un proceso complejo, falso o verdadero. Muy bien, ya hubo un consenso aquí en este tema, hay algunos verdaderos, falsos, muy pocos verdaderos, algunos más verdaderos, falsos principalmente. La verdad es que es falso. La vigilancia del entorno puede ser tan compleja como pilotear un 747. ¿Ok? Con una gran cantidad de controles, de indicadores que necesitamos integrar en una organización por su peso, por las largas distancias, por el ambiente en el que se mueve, ¿verdad? Sin embargo, no es forzoso que toda organización tenga un tablero de estas características para poder tomar las decisiones. Incluso una brújula puede guiarnos en el camino, ¿verdad? Entonces, es tan complejo conforme la misma, el mismo ecosistema va formando nuestro entorno, conforme la organización va madurando también. Organizaciones pequeñas tienen que ir adecuando un sistema que sea gradual, ¿no? No necesitamos tener el mejor sistema de vigilancia del entorno para poder hacer esta actividad de nuestra organización. Mi recomendación, nuestra sugerencia es construyan algo basado en sus capacidades, en sus recursos, en su experiencia, pruébenlo y a partir de ahí mejorenlo, ¿ok? Que le sea útil para su organización. ¿Puedo realizar exploración tecnológica sin invertir mucho dinero? ¿Falso o verdadero? ¿Falso, falso, falso? Por ahí vi unos falsos, ¿verdaderos? Bien, ¿verdadero, verdadero, perfecto? Efectivamente, es verdadero. Existen, por supuesto, herramientas de montos importantes de inversión anuales que pueden ayudarnos a tener una visión mucho más larga, mucho más profunda y global de lo que está pasando en el entorno. Sin embargo, no contar con ellas no significa una imposibilidad de estar haciendo revisión del entorno. Existen también herramientas disponibles en nuestro día a día, en internet, en varios lugares, herramientas que no son, que no se requiere una inversión, que están a disponibilidad de todos, son accesos gratuitos, aquí pongo algunos ejemplos, y que pueden ayudarnos como una guía para encontrar los datos referentes, ¿no? También hemos visto en los últimos años la aparición de observatorios tecnológicos, de organizaciones en universidades, existe una, por supuesto, ahí en el Estado Hidalgo, el Observatorio Tecnológico Hidalgo, lo hemos visto también en el Politécnico, lo hemos visto en la Secretaría de Economía a nivel federal y otras a nivel internacional, existen organizaciones que están construyéndose para extraer información, compartirla con ciertos sectores, y lo que es relevante para los usuarios es entender dónde están esas buenas fuentes de información. No se trata de ir a Google y poner cualquier concepto y empezar a buscar esa información porque es muy tardado y es muy amplia la información que se genera, lo importante es ir identificando las buenas fuentes de referencia. Y la última del Quiz Time, porque el tiempo vuela, la exploración tecnológica es un proceso permanente, falso o verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 efectivamente, es un proceso verdadero. y yo como Dwayne Johnson, hoy me ven así, pero en mis tiempos de universitario estaba más como a la izquierda y la realidad, así como las personas, es que las organizaciones no son las mismas con el tiempo, van cambiando, van madurando en sus características físicas, organizacionales, etcétera. Lo mismo pasa en los sectores, las organizaciones y los sectores y las industrias evolucionan. de tal manera que yo no puedo basarme en un proceso de vigilancia tecnológica o una revisión de mi entorno que hice hace tres años, hace cuatro años, hace cinco años cuando creé mi plan de negocio. Es importante actualizarlo. Por otro lado, hay sectores que son muy ágiles, muy dinámicos, muy cambiantes y eso lleva a que tengamos un proceso cada vez más constante y permanente de vigilancia. ¿Qué está pasando en estos sectores? Hay sectores como la construcción, como el sector de la industria textil, cuyos procesos de evolución tecnológica no son tan ágiles como en otras industrias. Sin embargo, hoy, por ejemplo, pensemos en inteligencia artificial, pensemos en blockchain, pensemos en manufactura aditiva. Día con día vemos nueva tecnología, nueva información, procesamiento de datos, por ejemplo, que está haciendo que la anterior información ya no sea tan relevante. Esos sectores exigen una vigilancia del entorno más constante. Gracias por su participación en QuizTime, muy activo, la verdad, y bueno, esto siempre es muy buena señal. Vamos con otros conceptos para aprovechar los 20 minutos que nos quedan. Cinco elementos básicos para considerar en su exploración del entorno. Son recomendaciones basadas en la experiencia en estos 10 años de trabajo en Pragmatec y otros años más como investigador y trabajando y trabajando temas de gestión tecnológica. Hemos visto que es muy importante, sin importar el tamaño de la organización, la experiencia, etcétera, siempre es importante tener claridad en estas cinco preguntas. ¿Qué, quién, cómo, dónde y cuándo a la hora de revisar mi entorno? Tener mucho más claras las respuestas a estas cinco preguntas permitirán construir procesos estructurados, útiles, sobre todo para la toma de decisión. Empecemos con el qué. El qué es muy importante para el proceso del qué construir un sistema de inteligencia competitiva. Hoy si vemos la NOM GT 002 sobre vigilancia tecnológica refiere que la vigilancia debe estar integrada por estas cuatro actividades, buscar, identificar, analizar y comunicar. Estas cuatro actividades nos han sido de mucha utilidad en el tiempo, sin embargo, nosotros hemos agregado dos actividades en los extremos que consideramos muy relevantes también. La planeación y la acción. Defino rápidamente los seis conceptos. ¿Por qué es muy importante planear un proceso de vigilancia del entorno? Porque debo tener, así como Alicia en el País de las Maravillas, una claridad de hacia dónde voy. ¿Para qué quiero esta información? ¿En qué va a impactar a mi proyecto, a mi emprendimiento, a mi negocio, a mi industria, a mi estado? ¿Ok? Tener esa claridad nos va a permitir saber qué voy a buscar? ¿Ok? En la búsqueda consiste en la identificación de las fuentes de información, como cuando íbamos a la biblioteca, ¿dónde voy a encontrar los datos, las mejores referencias para hacer mi análisis? Posteriormente, hay un proceso de extracción de información, que es la identificación, que significa no jalar todo lo que el libro, todo lo que el sitio web nos arroja, sino encontrar esas ideas claves, esos datos de valor duros, que nos permitirán posteriormente hacer el análisis. ¿Ok? Voy a profundizar un poquito más adelante en el análisis. Después que analizo y encuentro tendencias, amenazas, riesgos en esa información, hay que comunicarlo. Un reporte que analiza el entorno, de nada sirve si no es utilizado, si no es comunicado a personas que van a tomar decisiones. Y ahí es ahí donde la comunicación tiene un rol importante. Y por último, la acción. La vigilancia del entorno no es responsable del fracaso o no de la empresa. Ya lo habíamos dicho que son las decisiones que tomamos. Lo que sí debe ser responsable es de asegurarse que hubo una acción al respecto. Que alguien lo leyó, que alguien lo entendió, que eso permitió tomar una mejor decisión, llegar a un nuevo mercado, protegerse de un nuevo competidor, etcétera. Asegurarse que tuvo un efecto. A ver, algunas recomendaciones importantes para la parte del qué. Pues primero visualicen qué tienen hoy en su organización. ¿Ok? Qué información utilizan. Evalúen qué les ha servido. ¿No? Pueden ser procesos formales, estudios bien estructurados, o pueden ser informales, las reuniones de los viernes, las reuniones de pasillo, el scrum. Pero visualicen dónde encuentran esas acciones en su organización que les permite saber qué está pasando, identificar amenazas, enterarse de nuevos competidores, etcétera. Vean qué funcionó, vean qué no funcionó, y mejorenlo. Desarrollen un sistema sobre todo que sea gradual, que vaya evolucionando con el tiempo. Segunda pregunta, ¿quién debe hacer un reporte de vigilancia del entorno? Podemos tener tres escenarios. Uno interno, en donde es realizado completamente por la organización. Uno externo, en donde yo contrato organizaciones especializadas para poder hacer este tipo de estudios. Y uno mixto, elaborado por los dos. Nosotros hemos visto que los estudios que tienen más impacto definitivamente son los estudios mixtos. ¿Por qué los internos no? Porque la organización está día a día apagando fuegos. Emergencias, atendiendo el día a día, sacando la producción, comercializando, atendiendo el flujo, etcétera. Y aunque tenga los recursos, las capacidades y la experiencia, es muy difícil en ocasiones utilizar todas esas herramientas para poder analizar el entorno. Lo hemos visto en grandes organizaciones que tienen prácticamente Ferraris estacionados en la cochera porque esas herramientas no son utilizadas o son subutilizadas por falta de tiempo. ¿Por qué no hacerlo 100% externo? Porque los expertos en el tema son la organización y el consultor externo es experto en utilizar herramientas, metodologías, consultorías. También pueden ser expertos en un sector, en una industria. Pero si dejamos todo en las manos de un externo, podemos estar perdiendo información periférica que es importante. El consultor se va a enfocar a un objetivo general y objetivos específicos. De tal manera que si ve datos que no son tan relevantes pasar como un cometa, no los va a integrar en el reporte. Y es ahí donde la experiencia del personal de la organización influye mucho. Hemos visto nosotros que en estudios donde interviene la organización, el experto para extraer información, analizarla en conjunto con la empresa, es de amplia utilidad como experiencia. Se los comentamos. Algunas recomendaciones, identifiquen perfiles adecuados que les puedan ayudar a hacer ese trabajo dentro de la organización. Quien tiene estas habilidades blandas, experiencia para leer, para calar los datos, para explicarlos y asignen estas tareas de vigilancia del entorno. Comuniquen internamente a la organización quiénes son las personas dentro de ella con esta capacidad de hacer estos ejercicios para que pueda tener esa validez interna. Y busquen mejorar siempre sus capacidades de estas personas que hayan decidido que se incorporarán a esta actividad. Tercer pregunta, el cómo. ¿Cómo hacer los reportes de vigilancia tecnológica? Vemos que en el cómo está mucho más enfocado a los procedimientos. ¿Cuáles serán esos métodos, herramientas, técnicas que nos permitirán una vez que encontramos grandes cantidades de información, estructurarlas y presentarlas de una manera ágil y clara? Hemos visto reportes de vigilancia tecnológica extensos, de 200 hojas, etcétera, donde se pierde uno en la lectura. Y es en la definición previa de la comunicación, de la estrategia de comunicación en donde se juega gran parte de la relevancia de estos reportes. Hay que revisar información interna, externa, hay que utilizar métodos que no nos son tan ajenos, un FODA, un análisis PESTEL, cinco fuerzas de Porter, con toda la historia que tiene, sus pros, contras, son buenas herramientas para poder analizar. No son las únicas externas. construyendo un sistema de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros recursos. Recomendaciones, diseñen un plan. Cuando vayan a hacer una vigilancia del entorno, definan claramente antes la planeación y el plan estratégico a seguir. Dónde vamos a colectar información, quién la va a analizar, cómo la vamos a reportar, cómo la vamos a comunicar, etcétera. Analicen estos métodos que pueden ayudarles a estructurar de mejor manera grandes cantidades de información. Las infografías son súper útiles. Poder poner gráficas, infografías, datos concentrados en imágenes ayudan mucho para esos reportes que son muy largos y extensos que pueden generar dificultades en la lectura o aburrimiento o no seguimiento al objetivo que hemos establecido. Y nuevamente, igual, conforme vayan creciendo otras capacidades, identifiquen nuevas herramientas o técnicas que puedan mejorar, capacitar al respecto, es justamente ahí, como les decía, en el Congreso de la Red OTT pueden encontrar ahí elementos que puedan ser interesantes al respecto. ¿Dónde encontrar información? Aquí lo que es importante es, todos conocemos fuentes de información, pero, pues yo me acuerdo cuando era estudiante y cuando era profesor también de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, las recomendaciones siempre eran, filtra muy bien, valida muy bien tus fuentes de información para que la información que colectes tenga más certeza. Si yo tengo buena certeza en mis datos, después viene otra responsabilidad que es el análisis y la interpretación, ¿verdad? Pero todo parte de la data que colectamos. Por lo que es muy relevante que empiecen a pulir sus bases de datos. hace prácticamente 13 años el Tecnológico de Monterrey desarrolló un observatorio tecnológico, una iniciativa excelente, muy interesante, que permitía sobre todo hacer un compendio de buenas fuentes de información para encontrar datos y que puedan ser utilizados a la hora de hacer un business plan, un pitch deck, un proyecto tecnológico, un análisis de la industria, etcétera. Entonces, ese trabajo de identificar las buenas fuentes de información es oro, ¿ok? Y eso se ayuda a través de herramientas que nos permitan generar estas bases de datos y de interacción entre las organizaciones. Hace poco me tocó ver con una organización de Monterrey que uno de sus proyectos justamente es cómo capitalizo ese conocimiento de las personas en mi área de investigación y desarrollo que tienen todas diversas fuentes de información para cuando hacen cada quien su trabajo. respectivo y convirtieron un proyecto a integrar una biblioteca común para todos en donde podamos saber que no están nada más estas referencias que yo uso sino otras referencias que otros colegas usan. Y ese compartir de información nos permite mejorar nuestros procesos para vigilar el entorno. Entonces, mi recomendación es busquen armar una tabla en Excel donde puedan identificar esas bases, incrementarlas, pulirlas, no solamente las que pueden utilizar, también las que son de costo y a lo mejor ahorita no puedo utilizarlas, pero más adelante sí, pero ya están prevalidadas por ustedes. Me adelanté ya en algunas recomendaciones que es lo que les comentaba, realicen un inventario de lo que hoy ocupan, identifiquen nuevas fuentes de información. Yo utilizo mucho por ejemplo Twitter y LinkedIn para estar informado. Ahí accedo a expertos, sigo a expertos de los temas que me son relevantes, no solamente tecnológicos, de emprendimiento, de fútbol o de comida, temas que me son cercanos, porque a partir de ahí puedo tener esas señales de urgencia o de emergencia que me permiten saber que algo está pasando, ¿verdad? Cuando hay un experto que está compartiendo estos datos. Y última pregunta, ¿cuándo hacer estos reportes? Si bien platicábamos y la mayoría de ustedes me dijeron que era verdadero que realizar las vigilancias del entorno de manera permanente, la realidad es muy distinta. Hoy en las organizaciones si tú les preguntas cada cuándo hacen un proceso de vigilancia del entorno, una vigilancia tecnológica, muchos te dirán que no lo hacen permanentemente. Sabemos que deben de hacerse permanentemente, pero no todos tenemos la posibilidad, la disciplina, la capacidad de la experiencia de hacerlos permanentemente. De tal forma que encontramos dos escenarios. Aquellas organizaciones que son pocas que sí los hacen con temporalidad y los que los hacen de manera emergente cuando la situación lo requiere. En los casos cuando son procesos temporales, lo que hemos visto es que es muy importante como recomendaciones primero definir un concepto clave. ¿Qué es lo que voy a buscar y ser convergente en esa búsqueda durante el tiempo? Enfocarme a un mismo tema puede ser mi competidor, puede ser mi industria, pueden ser las tendencias y siempre estar buscando ese tema. Segundo, establecer la periodicidad. ¿Cada cuándo debo de hacer mi reporte de vigilancia tecnológica? ¿Cada semana? Es complicado, es costoso, requiere personas, requiere tiempo asignado a estas actividades. Cada mes, cada bimestre, cada semestre, cada año, cada dos años. La respuesta a la periodicidad viene de la exigencia de su entorno, del sector en el que se encuentren y de la dinámica de su organización. Si son organizaciones proactivas o reactivas, buscarán hacer estos ejercicios de manera mucho más pronta para no esperar mucho tiempo a los riesgos o amenazas y a las oportunidades que pueden presentarse sin incluso adelantarse a otros actores. Y, por último, actualización de contenidos. Es decir, el entorno cambia, lo sabemos todos, pero no cambia en su totalidad. Hay cosas que cambian, hay cosas que permanecen y hay otras cosas que cambian menos rápido. En los reportes vayan cambiando aquellos elementos que son nuevos. Manténganlo fijo, diferencienlo, esto es fijo, esto es nuevo, para que los usuarios entiendan que hay cosas que son más difíciles de mover. Pueden ser algunas barreras de entrada para el país, pueden ser algunas barreras tecnológicas, barreras financieras y hay otras que a lo mejor son mucho más evolutivas. Y en el caso de reportes emergentes, pues estos son los que se realizan cuando tengo que hacerlo, cuando voy a meter un proyecto tecnológico en Conacyt, cuando voy a buscar un fondo de inversión, voy a pichar mi idea, cuando estoy con los amigos desarrollando un nuevo proyecto tecnológico y necesito saber qué pasa. Esas son las búsquedas del entorno emergentes. Ahí lo que es muy importante es delimitar el objetivo, saber cómo lo voy a realizar y sobre todo tener muy claro el alcance. Segundo, identificar tiempos y recursos. ¿Cuánto tengo para gastar? Puede ser cero pesos, puede ser miles de pesos y qué dispongo para hacerlo en tiempo. Es para mañana, es para pasado, etcétera. Al menos siempre que nosotros arrancamos un estudio de vigilancia tecnológica, hay cinco elementos que tenemos que tener con mucha claridad. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Con qué urgencia? ¿Y a qué nivel de profundidad? Esos elementos son básicos que tenemos que entenderlos para poder ejecutar un proyecto. Si nosotros tenemos claridad de esos cinco elementos, es mucho más fácil establecer una propuesta de trabajo. Bueno, las recomendaciones ya me adelanté un poquito al respecto. Ok. Algunas reflexiones finales. Y recuerden que tienen el chat para ir poniéndonos sus preguntas, sus dudas, sus quejas también. Y podemos revisarlas al final. Algunas reflexiones finales. Número uno, como Alicia, que no les pase como Alicia en el País de las Maravillas, tengan siempre lo más claro posible a dónde van. ¿Por qué necesitan revisar su entorno? Para que la información que se colecte sea de mucho más valor para fortalecer a la organización. Ok. Si yo tengo esa claridad, será mucho más oportuna la construcción de los reportes de vigilancia. Activar un radar permanente en la organización. Busquen identificar esos indicadores que tienes que seguir sí o sí. Así como en la Bolsa Mexicana de Valores seguimos las cotizaciones de las acciones de diferentes empresas por segundo o por cada X tiempo, cada uno de nosotros tenemos que identificar cuáles son esos indicadores que deben de estar vigilados permanentemente en nuestra organización y que son accesibles de hacerlo. Busquen adecuar un sistema para explorar el entorno de acuerdo a su organización. Gradualidad, ya lo habíamos comentado, empiecen con la brújula y vayan construyéndolo hasta lo más complejo que pueda ser manejado por sus organizaciones y sobre todo que sea útil. Generen valor para la información en la información que extraen para que la toma de decisiones sea mucho más efectiva, que los datos que proporcionen sean de utilidad y le permita a los usuarios con esa descripción de lo que está pasando en el entorno tomar las mejores decisiones siguientes. Y por último, soy muy fan de esta película, me encanta la película de Ratatouille, un poco porque es en Francia y otro poco por la historia en sí. Pero cuando analiza uno esta película la verdad llego a la misma conclusión. La rata podría ser un excelente chef, bueno, fue un excelente chef en la película, pero aún con todo ese know-how, ese savoir-faire de los actores, el contar con buenos ingredientes es fundamental. De tal manera que para poder tomar las mejores decisiones, arranquemos por tener los mejores datos posibles. Y eso es muy importante, tener el sistema de vigilancia tecnológica que les permita identificar y tener más claridad al respecto. Antes de pasar a preguntas y respuestas, termino compartiéndoles a qué se parece un reporte de vigilancia del entorno. Comentarles que no hay un script, no hay una guía para hacer una vigilancia tecnológica. Hay recomendaciones, por supuesto, el Premio Nacional tiene uno, y hemos visto las organizaciones que tienen índices ya preestructurados. La verdad es que nuevamente todo parte de la planeación. Entonces, nada más quiero compartirles ejemplos de estudios que pueden ser muy exploratorios, muy rápidos, que se pueden sintetizar como ejemplos para que ustedes lo realicen igual en una sola hoja. Aquí, por ejemplo, les comparto un ejemplo de un estudio en una hoja enfocada al uso de cannabis para la industria médica, en donde es posible simplemente concentrarse en la planeación, es concentrarse en la utilidad en cuatro variables. ¿Qué se está haciendo a nivel de investigación científica? ¿Qué se está haciendo a nivel de patentes y desarrollo tecnológico? ¿Cómo está la industria? Y otros datos que puedan ser relevantes. Si dan cuenta, son análisis, en una hoja no hay espacio para la profundidad, entonces es aventar ideas clave, aventar post-it en un documento, post-its alineados, pero que le permitan a un usuario poder tener mejores elementos para definir si hay un área para invertir o no, o para profundizar en nuestro trabajo. Vemos también, por ejemplo, ay, perdón, hice aquí un segundo, ok. Otro tipo de estructura que nos ponemos como ejemplo es revisar, por ejemplo, para un proyecto emprendedor, ¿no? Tecnológico, es algo que pueden ustedes desarrollar en su organización, es, oye, quiero revisar los indicadores técnicos, comerciales y organizacionales para definir si un proyecto es viable o no, perfecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos para ese tipo de ejercicios es definir tres criterios en indicadores tecnológicos, el monitoreo tecnológico, el estado del arte y la patentabilidad de una tecnología. Tres criterios a nivel comercial, el mercado potencial y objetivo, los competidores y sus productos y normas y certificaciones, ¿no? Evaluar esos tres criterios nos permiten tener una claridad sobre las barreras de entrada o las oportunidades. Y por último, la organización. La organización es capaz de responder a nuevos retos a través de las capacidades de su equipo de trabajo, de su tracción, si es que la tiene, de las alianzas estratégicas, ¿ok? Y a partir de ahí, por lo que lo pase rápido el tiempo nos acota, es describir la información del entorno, calificarla para que nos permita tener esa visión global, ¿ok? Y la comunicación en este caso cómo va de lo general a lo particular. Lo más relevante lo pongo al inicio y los detalles los pongo al final, ¿ok? Lo que quiero es que el usuario esté viendo la información importante desde el inicio, ¿ok? Voy a dejar hasta aquí de compartir, quería mostrarle otros ejemplos, pero sobre todo quiero dejar unos minutos adicionales para compartir experiencias también que hayan tenido ustedes en el ejercicio de la revisión del entorno, barreras, dificultades, casos de éxito también, ¿cómo les sirvió realizar este estudio? ¿En qué beneficio les trajo analizar su entorno? Y compartir experiencias nos ayudará a todos a crecer. Entonces, tenemos todavía tiempo para poder dejarlo a las preguntas y respuestas y veo algunas que ya están aquí. Brian Franco. ¿Qué otras bases de datos son confiables para la búsqueda de patentes y publicaciones? ¿Qué tipos de datos son los que en una vigilancia tecnológica abordan para evaluar una tecnología? Ok, Brian, me gusta saludarte. Primero, todos los países, todas las oficinas de propiedad intelectual tienen su propia base de datos nacional. Tú te vas a SIGA para INPE, por ejemplo, tú te vas a USPTO o te vas a la oficina china tiene su propio sitio web en donde tú puedes ir cada país debe tener un lugar donde extraer la información de sus patentes. Las patentes son públicas, las publicadas, de tal manera que puedes extraerlo. Después tienes otras herramientas que pueden darte una perspectiva más global. Spacenet, por ejemplo, tienes esa posibilidad de poder hacer un análisis ya mucho más amplio entre países. Incluso, a mí me gusta de Spacenet que grafica, cosa que no hacen muchas patentes. Y si no, pues tienes Google Patents, que es una buena herramienta también para poder hacer este tipo de análisis y extraer los datos. Con respecto a tu segunda pregunta, es muy importante separar los términos. Una vigilancia tecnológica y una evaluación tecnológica no son los mismos conceptos. Tienen dos objetivos distintos. La vigilancia tecnológica es una revisión, una descripción de lo que está pasando en tu entorno eso permite saber si está soleado, si está nubloso, si está nublado, si va a haber tormenta, etcétera. Y a partir de ahí después alguien tomará decisiones. Hay algunos expertos que hacen inteligencia tecnológica que con la descripción del entorno y determinan por dónde seguir, qué decisiones tomar, eso es la vigilancia. La evaluación de una tecnología es un concepto distinto. Tiene por objetivo encontrar los elementos cualitativos, cuantitativos, hay muchas metodologías para evaluar una tecnología que permitan a un activo intangible ponerle un piso y un techo porque nunca hay un valor exacto para una tecnología. Bueno, se lo puede dar algunas fórmulas, pero es un tema negociable. Entonces, son elementos distintos como concepto. Muy bien, algunas preguntas, dudas adicionales. Espero haber aclarado, Brian, tus dos dudas, si no, atento igual a cualquier comentario al respecto. ¿Qué recomendación puedes otorgar a los emprendedores de base científico y tecnológico para su idea de negocio? La vigilancia del entorno en este caso es fundamental para emprendimiento científico y tecnológico. De hecho, es uno de los segmentos con los que más me gusta trabajar y me ha tocado trabajar con emprendedores particularmente de dispositivos médicos con los que hemos estado platicando desde hace muchos años desde su fase de investigación y lo que es muy relevante es, por supuesto, una guía de utilidad es el TRL. Esta escala de nueve etapas en donde nos permite medir la maduración del proyecto. Y ustedes podrán ver que prácticamente desde el TRL2, bueno, desde el TRL1 con el estado del arte, pero prácticamente cada una de las etapas en sus primeros, en los primeros niveles implica benchmark comerciales, análisis de la industria, búsqueda de mercado potencial, etcétera. Es muy importante nuevamente definir la metodología a seguir. ¿Cuál es la información útil en este momento para mi proyecto? Pero cuando arrancamos proyectos de emprendimiento científico y tecnológico, al menos es revisar, hacer un buen análisis de monitoreo de patentes. Hemos visto desafortunadamente muchos casos en la oficina de investigadores que encontraron el santo grial. La tecnología única en el mundo y desafortunadamente un monitoreo de patentes echa abajo muchos de estos casos. Somos casi 7 mil millones de personas. Si alguien está haciendo algo único en el mundo, felicidades, la verdad es que será premio Nobel seguramente. Siempre va a haber alguien haciendo algo muy similar a lo que estamos haciendo. A veces hasta en nuestro propio estado. De ahí que es muy importante el monitoreo. Un buen monitoreo de patentes permite saber qué hay, si hay, si no hay, si hay parecido o no hay parecido y dónde puedo proteger lo que sí es distinto a lo que otros están haciendo. Hoy vemos varios kits de diagnóstico para COVID. Todos tendrán una misma función, pero todos lo hacen de una manera distinta. Y es en esas diferencias donde está la protección de la propiedad intelectual. Entonces, monitoreo de patentes y un buen análisis de mercado que permita validar sobre todo el potencial de mercado. Si es un big problem, si es un dolor fuerte, profundo, tienen algo interesante por desarrollar. Adrián Jiménez, ¿puede una empresa realizar esta vigilancia de manera empírica sin tener un modelo a seguir o algo por el estilo? Sí, sí, definitivamente, como lo comentábamos Adrián, todos hacemos más o menos vigilancia tecnológica, ¿no? Cuando estalqueo a alguien en Facebook, si me llega una nueva solicitud, estoy vigilando una persona, ¿ok? Si veo una organización que aparece protegiendo una patente en México, puedo revisar qué está haciendo, dónde es que está trabajando, etcétera. hacemos día con día la vigilancia, revisamos, cuando salimos, vemos si está nublado o no, para poder saber qué me pongo o no, antes de salir, más bien. Eso pasa en las organizaciones. Mi recomendación está más hacia la sistematización. sin que sea complejo y aunque sea gradualmente, busquen hacer actividades sistemáticas, un procedimiento, una metodología, un sistema, compartirlo con personas también de nuestra organización, que no se quede centralizado solamente en la alta dirección, sino que sea compartido y construido con varios, ayuda a tener más información y filtrarla. ¿Qué recomienda si veo que alguien está desarrollando lo que yo también estoy desarrollando? Nuevamente, monitoreo de patentes. Si tú ves, primero, si tú ves que alguien está desarrollando lo mismo que tú y lo que desarrollaron está mucho mejor, tienes un problema importante. Si está protegido lo que él ya desarrolló, tienes un segundo problema todavía mayor. La protección de propiedad intelectual es justamente ese derecho que tienes de que se te asigne a ti un beneficio sobre un activo inmanjible. Entonces, si no está protegido y lo tuyo lo puedes proteger, pues tienes una ventaja de mercado. Pero los benchmarks son de mucha utilidad para poder mejorar muchas veces lo que hacemos, no para copiar, aunque muchas organizaciones incurren, algunas organizaciones incurren en prácticas poco éticas. Los benchmarks nos permiten ver cómo mejorar las tecnologías. Por eso se hacen estados del arte para un proyecto tecnológico, un estado de la técnica, para saber que existe, superar la frontera crítica del conocimiento, para ver que se ha patentado y diferenciarme de lo que ya existe, y que pueda proteger. Va a ir muy importante tener estos conceptos fundamentales de propiedad intelectual, acercarse a los expertos en sus regiones. Sé que CITNOVA tiene el INNOVA Fest, por ejemplo, que es este evento que justamente busca impulsar el emprendimiento y la protección de propiedad intelectual. Busquen acercarse justamente a estas organizaciones que pueden ayudarlos a mejorar a mejorar la protección de sus tecnologías. ¿Considera que el monitoreo tecnológico es un tema de conocimiento transversal que deban cubrir todos los docentes en las universidades? Es importante que lo sepan, sí. Es importante explicarle a sus estudiantes qué es y qué significa también Lucina. Incluso nos ha tocado ver que los centros de investigación, no tanto a nivel de docentes, a nivel de investigadores, no todos dominan el concepto de monitoreo tecnológico. Sí muy bien el concepto del estado del arte, porque está muy ligado a la investigación científica. Mientras que el monitoreo de patentes está más ligado a la investigación aplicada, nuestra recomendación es darle a los estudiantes los conceptos de lo que implica tener un análisis del entorno y que sea el usuario, dependiendo del objetivo nuevamente que se establece en la planeación, si requiere hacer una vigilancia con monitoreo de patentes, con estado del arte, con un benchmark comercial, con un análisis regulatorio, no todos entran en la receta. La vigilancia tecnológica es una actividad que permite identificar amenazas u oportunidades. ¿Qué le pongo al interior? Depende de la planeación, depende de qué busco y a partir de ahí ejecuto esas tareas. Lucina, ¿por dónde empezar en las instituciones de educación superior para el uso de todas estas herramientas e incorporarlo en el desarrollo de proyectos? Bueno, primero hay que conocerlas, Lucina, es fundamental y esta sesión es muy importante en las pláticas en Sinova Talks porque justamente van aportando diferentes perspectivas, ¿no? Algunas sobre company building, otras sobre vigilancia, otras sobre expertos en biotecnología, las pláticas que pasan cada miércoles en Sinova Talks tienen conceptos muy distintos, entonces es muy relevante poder tener esa visión general. Ahora bien, hay una definición de un sistema de inteligencia tecnológica, Lucina, para una institución de educación superior es fundamental, es una recomendación que yo haría, es identifiquen hoy cómo lo hacen, si eso que les hace les funciona, perfecto, si no les funciona completamente, busquen cómo mejorarlo, integren nuevas herramientas, nuevas capacidades y alínenlo a lo que la organización quiere desarrollar. Hay instituciones de educación superior que están muy enfocadas a la incubación de empresas tecnológicas, ese tipo de organizaciones requerirán más este tipo de herramientas y en otras no será tan necesario. Muy bien, pues creo que agotamos, no veo otra pregunta en el chat y bueno, pues sí, por nada, Lucina, encantado. Pues nuevamente, reiterarles el agradecimiento a Alonso y todo el equipo de SIDNOVA, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes experiencia, espero que haya sido una hora de provecho para ustedes y recordarles nuevamente, mientras más estructurada esté nuestra vigilancia del entorno, mejor información tendremos para fortalecer nuestras organizaciones. Los invitamos justamente a que revisen internamente sus organizaciones y sus proyectos cómo están haciendo estos trabajos y que puedan buscar sistematizarlos y estructurarlos de una manera que sea más útil para su organización. Que tengan todos muy buena tarde y gracias por la invitación. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. he de decir que tuvimos una muy alta audiencia. Creo que el tema generó mucho interés. También lo veo por los comentarios, las preguntas que surgieron. Creo que fue un tema en el cual hay inquietud. Veo representantes aquí de instituciones de educación superior, emprendedores de diferentes sectores y creo que quizá debemos de profundizar más en el futuro en este tema. Pero agradeciéndote mucho tu participación y que nos hayas compartido tus conocimientos y tu experiencia en este tema y que nos permitas justamente que las acciones que van desarrollando, que vamos desarrollando los actores del ecosistema Hidalgo, pues alineen a este tipo de enfoques y tendencias que son los que deben de imperar para que esto realmente pueda consolidarse como todos estamos esperando. Para ello, por supuesto, contamos contigo como aliado, con Pragmatec, con la red OTT que sé que pronto va a estar ahí presidiendo y bueno, pues será un agrado que Hidalgo pues haga alianza con estas instituciones para seguir abonando en el desarrollo, en este caso del Estado, pero de México a través de la ciencia, la tecnología e innovación. Víctor, muchas gracias y pues estamos en contacto a toda nuestra audiencia. De nueva cuenta, agradecerle su participación. Vemos que está generando mucho interés este formato, nos agrada mucho y seguiremos manteniendo, por supuesto, ponentes de este nivel, que es lo que nos permiten generar esta audiencia y este tipo de interés por parte de nuestra comunidad. Los invitamos el próximo miércoles a las 12 del día en la próxima edición de Sinova Talks. En nuestras redes sociales vamos a estar difundiendo quiénes son, quién es el ponente y el tema. Les pido estar atentos para que puedan participar en la siguiente semana. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!